2, 2, 1 2, 2, 1 2, 2 y de ahí nos vamos para B y de ahí nos vamos para B mira ahí va un a B Yo tengo que ir por aquí, por seguridad Ya pico, ya nos movió para acá Uy, casi choco Si, si, dale, dale Yo quiero este jeep Hay que tener cuidado Se cubro por acá Acá está Dale Jejejeje Estaba pajaroneando Cuidado el vehículo, el vehículo Había otro vehículo Buena ¿Qué pasó? Es que hay otro vehículo, espérate Está arrancando, está arrancando Oh, que la cago Voy a poner acá Ah Ahí viene, el vehículo Viene tanque, a ver, espérate Deja ver si yo lo agarro Ahí viene Viene, viene, viene Viene por acá Viene por acá No puta la wea I'm taking my revenge support support ya no me hace ninguna frase support time si hay un tipo espérate otra wea enfrente de nosotros otro medio otra wea espérate espérate me cago jajajajaj me llego un bisilazo en el hocico jajajajaj jajajajaj si espérate ya alguien en C ahi esta no se donde muéstalo muéstalo es que no lo veo me mató ah ya te caché si es que no lo veía no me mató muuuu nadie se esta moviendo loco estoy grabando el mapa y nadie se esta moviendo hay un chip con cueva no veo a nadie no si hay alguien por aca por aca uy el weón ciego loco loco muévanse loco ya si ya filo ya que hay que esconderse loco para sobrevivir por aqui ahi esta There was a fish that was hot Over me, Over me Lo voy a cuchillar Si Puta que hay U a 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 por tu derecha desa a tu izquierda WTF? que bueno esta ahí mismo puta la wea g36 como chucha loco y ahí murió buena no? fue otro tipo oh f*** ahí te reivieron, buena no problemo oh oh my god eso puede ser el helicóptero quizás, no sé no, sí, sí, es que no se trampa p*** la wea estamos perdiendo dos banderas ya hay que... oh, oh my god ya el helicóptero, el helicóptero la está haciendo toda voy a ver, está bravo no, van a matar al tipo p*** hay estanque vamos, 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 dime que lo tengo, dime que lo tengo dímelo, dímelo, dímelo p***, la wea no se activó ahí sí ya me estás asustando espérate viene más, viene más desde... ¡Panad el jeo! ¡Waaaaaaaaa! me mató esta corriendo arriba 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 no, ahora sí está dando vuelta Ah, te voy a revivir ¿Qué? ¡Morre! 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 Oh, loco Está peluó la partida Uh, jeez A ver que detrás de nosotros ¿Dónde se metió? Dale, avancen, avancen Dale, dale Yo les cubro el back ¿Nos lo pillan? Oh, mi derecho Sabía que había un weón Me tenía que matar ¿Lo mataste? Sí Uy, loco, la cagó De nuevo, de nuevo Hay otro weón, ahí está Ator De nuevo oh que fue eso loco voy a morir loco está muerto ahí hay que seguir sigamos presionando si es que lo tenía que matar oh la wea es que me iba a matar el guan estaba mirando para donde iba yo y ahora estamos perdiendo B por un tanque a donde salió ese guan no 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 oh qué yo tengo mal cuidado cuidado con El tanque No, no ha funcionado, pero pico Escóndete, escóndete Está mirando para acá Ya, por favor Chao No, 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 no Nos matamos al mismo tiempo Si, sigue rara esta cuestión Como que se la guía La cuestión para reír Oh, espérate que hay unos tipos Oh, acá está lleno de tipos Loco Loco, gacha Ayúdame aquí Loco Esa estuvo buena Esa estuvo buena Oh, rayos Lagazo, gracias Espérate, están acá Acá en C Cuidado, hay alguien cerca por ahí, creo Por acá, por la antena rota Ese mismo Ese mismo C Ah, era estuvo suyo Es que tú eres el único juego que se infiltra bien Por lo... Cuando están en recuperar Ahí van juntos ¿Cómo llegaron a C? Loco, están en C Eh... Nos demoramos mucho Dale, dale Yo voy retrocediendo Nooooo 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 ¿Con cuál? ¿Con cuál arma? Ah, SKS Es que es complicada esa arma Es que es complicada esa arma Si no... Si en realidad no... Me dejaste en 26 Me dejaste en 26 Wow Su... Si si... Voy para C Cuidado, es que este es tuyo Ahí sí A Wenger Vamooo Dime que alcanzo Vamooo No, le van a poner C4 Nooo Nooo El tanque es enemigo Si Si Oye Estoy, si Estoy, si ¡Udala wea! Qué brillito esto Ya me lo eché ¡Uff! ¡Alguien murió! ¡No! ¡No te in my watch! ¡No te in my watch! ¡No te in my watch! ¡Lloramos! ¡Tení que ir copilando tu vista en las calles y el mínimo apartado! ¡Wow! Eso fue muerte por lag. Se los presento. Ahí sí. ¡Enemy Tank! ¡Oh my god! ¡No! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡Uy! ¡Hay dos tanques! ¡Oh shit! ¿Qué está pasando? ¡What the fuck! ¡Lloro! ¡Se me confundió todo! ¡Se me laggeó todo! ¡Oh! ¡Headshot! 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 ¡Ah! ¡Si! ¡Headshot! Ah, Ja! ¡Si! de recargar dos tanques juntitos se esta mirando para aca oh lo tengo chao uno menos te reviro ah te reviro no se ahi salio uy loco la mea cagada hay tantas ruedas explotando que se me laggea todo locos los alcanzamos oh tanque de nuevo jajaja no pero oh me lo che oh dale dale buena oh la hicimos uy ay que fuese ahora vivo no cuidado están a tu a tu izquierda oh me metiendo por la granada buena no 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 están todos viniendo están todos viniendo ahora a la base a la bandera están perdiendo están dejando en el fondo al fondo no supresivo están atrás también ahí está defendido vamos defendido vamos de bandera si esperemos aquí no hay espérate hay un tipo que necesita munición Jake lloramos mira este es un clásico ellos no dan munición y yo si porque yo soy claro ahora no no siempre pasa 17 y hay 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 no la antena oh no me salve igual 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 quedé justo en la punta oh aquí aquí mismo que buena te lloramos antena ay ay buena ganamos por fin terminó ganamos duro caleta cuánto 2 horas 1 hora y lo grabaste todo no no todo el disco me iba a quedar super hiper lleno 89 minutos 89 minutos la cago 1 hora 2 3 4